Uuuu, 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 uuuu dos direcciones, siempre digo lo que siento y lo canto en mis canciones, amigo de lo que es justo, con la verdad por delante, defiendo mis ideales, respeto las de otros muchos, no pretendo en ningún caso, que sea mía la razón, entiendo que hay mucha gente, que no opina como yo, bebiendo lo que es justo, o al menos me lo parezca, siempre voy con buen talante, con respeto por delante, no olvido lo que ha pasado, la historia no, hay que borrarla, sin pasar o no, al futuro, y no hay historia que valga, no pretendo en ningún caso, que sea mía la razón, entiendo que hay mucha gente, que no opina como yo, no pretendo en ningún caso, que sea mía la razón, que sea mía la razón, entiendo que hay mucha gente, que no opina como yo, y señor, mucha gente no, mucha gente no, opina como yo.